Hola, mi nombre es Adán Elika Pistrangarrido y soy integrante del grupo de facilitadores de bachillerato en línea de Veracruz, Belver. Les hablaré del respeto en general y el respeto hacia las personas. El respeto es muy importante en las relaciones interpersonales. Sentirse respetado se considera como un derecho y respetar a los demás como un deber u obligación. La falta de respeto puede ocasionar que las relaciones entre los seres humanos se rompan e incluso generar violencia, así que debemos respetarlos mutuamente. Respetar a las personas es aceptarlas tal cual son, independientemente de que no coincidan con tu manera de pensar, es decir, aunque existe diferencia generacional de creencias, de cultura, de religión, de raza, de orientación sexual, de nivel socioeconómico y nivel académico, debemos de convivir y aprender de todos ellos. Esto nos hará crecer como personas y ayudará a nuestro desarrollo integral. Te invito a que respetes a tu familia, a tus amigos, a tus vecinos, a tus compañeros, a tus maestros, en general a todas las personas con las que convives cotidianamente. Así que debes respetar para que te respeten. Hasta pronto. Bachillerato en línea de Veracruz, formando ciudadanía del mundo.